Hola, buenas noches, estamos aquí en lunes once de noviembre transmitiendo este videoanálisis en esta página de Facebook, agradezco a quienes están sumando, a quienes van a compartir, y a quienes van a comentar con nosotros este videoanálisis de hoy sobre esta situación candente en Bolivia, pero también en Brasil, y también en Chile, y también en Ecuador, es decir, la posición de México frente a los cambios y a las crisis en América Latina y sobre todo en América del Sur, es muy importante hoy el tema que está inundando las redes sociales en estos momentos es el asilo político que México le ha concedido al expresidente de Bolivia, Evo Morales, la discusión que se está generando en redes sociales entre un sector muy, digámoslo amablemente, opositor, y de argumentos rancios que están señalando que México no debió darle asilo político a Evo Morales, como si se tratara de juzgar a la persona o al gobierno de Evo Morales, y no el procedimiento ampliamente violatorio a los procedimientos democráticos que ejerció el ejército, los generales de Bolivia, y la dirigencia policiaca de Bolivia, que el día de ayer le ordenaron a Evo Morales, horas después, minutos después de que aceptara la recomendación de la OEA de convocar a nuevos procesos electorales, los militares le ordenan la renuncia, atacan a su familia, atacan a sus simpatizantes, y prácticamente configuran un escenario de golpe de estado militar en Bolivia. Esto es lo que está detrás del asilo político que está concediendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de México, a una personalidad como la de Evo Morales, independientemente si estamos o no de acuerdo en su condición como exmandatario, en su gobierno, en su liderazgo, en su actuación frente al reciente proceso electoral de octubre en su país, es la reivindicación de un derecho, y un derecho que México lo ha ejercido de manera muy amplia, que es el derecho de asilo político. Si algo ha caracterizado al gobierno mexicano durante muchas décadas, no solamente durante este gobierno, el gobierno de la Cuarta Transformación, sino desde la época del PRI, y curiosamente a quienes menos usaron este derecho fueron los dos sexenios panistas, es el derecho de asilo. México le dio asilo no solamente a los españoles republicanos, México le dio asilo no solamente a Trotsky, el creador del ejército rojo de la revolución de octubre en la Unión Soviética. México le dio asilo también a la viuda de Salvador Allende, le dio asilo a decenas de argentinos, uruguayos, chilenos, colombianos, incluso brasileños, por supuesto, que padecieron las dictaduras militares de los años setentas en América del Sur. Pero por si se les olvidaba a los neonatos panistas, México también le dio asilo al Shah de Irán, un régimen corrupto, un régimen dictatorial, pero le dio asilo político al Shah de Irán, precisamente porque estaba en riesgo la vida de él y la vida de su familia. Esto que no entienden los voceros de la Coparmex y los voceros del PAN, es lo que está incendiando de ignorancia, de mensajes de odio y por supuesto de mensajes de racismo, las redes sociales. Me da mucha pena ver comentarios de colegas periodistas o de supuestos analistas que lo que están reflejando es una profunda ignorancia democrática y lo que están reflejando también es una profunda ignorancia del derecho del asilo en México y en el mundo. Nada más y nada menos que hay comentarios como este que yo se los quiero compartir en esta noche, nada más para que veamos de qué tamaño es el odio o la ignorancia y de lo peligrosa que puede ser cuando se ejerce desde un medio de comunicación y cuando tenemos la responsabilidad, sobre todo los periodistas y los comunicadores de al menos pues tener un cierto no sé, una cierta una cierta contención crítica. Bueno, ya estoy viendo que hasta Diego Fernández de Ceballos hace unos momentos en la entrevista con Azucena Uresti en Milenio TV hace unos minutos, apoya el asilo político a Evo Morales, se deslinda de la posición que ha expresado el PAN y la Coparmex, pero nada más les comento esto que está circulando y que además lo retuiteó el expresidente Felipe Calderón, lo cual significa que por lo menos comparte este punto de vista, no solo lo comparte, sino que lo difunde. Dice, Evo Morales pudo haber evitado este desenlace respetando las reglas de la democracia, yendo a segunda vuelta, pero como imaginaba que perdería, aplicó el fraude demostrado por la huella con cifras para quedarse en el poder sin competir. Lo sucedido es su responsabilidad. ¿Qué tal? Firmado por Pascal Beltrán del Río, director editorial de Excelsior. A ver, señor Pascal, entonces, Madero, Francisco y Madero, que fue asesinado por los golpistas encabezados por Victoriano Huerta, es responsable o fue responsable de su destino, es responsabilidad del destino de las víctimas de las asesoradas militares, los errores que cometan en su actuar político, entonces ya no es responsabilidad de los golpistas violar el Estado de Derecho, sino de las víctimas a quienes se les persigue, se les mata o se les encarcela. Es terrible. Para documentar nada más nuestro optimismo, me parece importante también vincular lo sucedido en Bolivia con la reciente liberación de otro presidente de las izquierdas o progresista que realizó un gran papel como mandatario, que se religió dos veces como mandatario de Brasil, Lula da Silva, Juan Ignacio Lula da Silva, quien fue liberado por un tecnicismo judicial el pasado viernes. La liberación de Lula no significa automáticamente que sea inocente de los cargos que se le investigan, pero sí básicamente modifica el escenario político de un régimen como el de Brasil, que se ha dedicado a perseguir a los opositores, a censurar a quienes hayan apoyado a Lula y sobre todo a desmantelar un proyecto social muy importante. Lo que Lula en su cuenta de Twitter el día de ayer en la noche expresó y creo que lo expresó muy bien es que le sorprende al saber del golpe de Estado, del golpe militar que se estaba pues prácticamente cocinando en Bolivia. Voy a leerlo aquí textualmente, lo voy a retomar, lo voy a recuperar de esta publicación de hoy, del día de hoy, de la jornada. La jornada, por cierto, tuvo una espléndida portada el día de hoy, dice golpe de Estado en Bolivia. Pues no le no le falló ni le tembló la mano, dice es lamentable que América Latina, que en América Latina una élite, exista una élite económica que no sabe, no sabe convivir con la democracia y con la inclusión de social de los más pobres. Repito, estoy leyéndolo en la versión portuguesa, dice, es lamentable, dice Lula, acabo de saber que está en marcha un golpe de Estado en Bolivia y que el compañero Evo Morales fue obligado a renunciar. Y aquí viene su opinión, es lamentable que en América Latina exista una élite económica que no sabe convivir con la democracia y con la inclusión social de los más pobres. Y vaya, vaya que tiene razón Lula, porque prácticamente está describiendo a esta rancia élite de derecha, desgraciadamente, ojalá y existieran más voces de la derecha como la de Diego Fernández de Ceballos, lo digo hoy con toda, con todo conocimiento de causa, que distingan entre la discusión de las posiciones ideológicas de un gobierno y la situación y la situación de violentar el Estado de Derecho en un país. Yo creo que en este sentido lo que hoy ha hecho el gobierno mexicano es refrendar, actualizar y confirmar una gran tradición que no tiene signo partidista, que no tiene signo ideológico, sino que tiene un gran signo de tradición histórica, que es el derecho de asilo. Y por cierto, también está refrendando una posición de México como nación hermana, como uno de los países más poblados y más desarrollados de América Latina, en contra de los golpes militares, en contra de la violación del Estado Constitucional, reclamándole a la OEA que de manera urgente, urgente cite a una reunión para la definición de su posición frente a esta crisis, que por cierto, también la propia OEA tiene algo de responsabilidad en esto, que lo pudo haber evitado. Solamente estamos escuchando y vemos, y esto es algo que le debería dar vergüenza al señor Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, o a lo mejor no le da vergüenza, que la posición panista coincide, pues, con la de Donald Trump, con la del presidente norteamericano más intervencionista, más injerencista, más ignorante y más antilatinoamericano o racista, está diciendo que lo sucedido en Bolivia es un aviso para Nicaragua y para Venezuela. ¿Qué quiere estar, qué está diciendo el señor Donald Trump con esto? Que están haciendo en Estados Unidos un ensayo del golpismo de nuevo cuño que pueden aplicar incluso en México cuando esto lo quieran. Este es un asunto que parece ser que el panismo actual, que por cierto, no tiene nada que ver con el panismo histórico, el panismo nacionalista, el de Gómez Morín, el panismo que se deslindó de la intervención norteamericana en la decena trágica, del panismo que se consideraba heredero del maderismo, por cierto, Madero, víctima, insisto, de un golpe de Estado a manos de militares encabezados por Victoriano Huerta. En fin, aquí estoy viendo sus comentarios, parece que está incendiada también la red y veo los comentarios que están ustedes expresando, hay una amplia mayoría de quienes están aquí participando en esta transmisión a favor del derecho de asilo a Evo Morales. Muchas gracias por sus comentarios, no voy a repetirlos todos, ustedes los pueden aquí, pues aquí ver y comentar y compartir. Gabriel Carrera dice, no le da vergüenza a Marco por Cortés dado su bajo perfil político, social y cultural. En fin, esto creo que era necesario decirlo la noche de hoy, por cierto, están también las imágenes ya del avión de Evo Morales en Paraguay, donde va a ser una escala técnica en su trayecto a México. Seguramente llegará en la madrugada de este, bueno, ya de este 12 de noviembre, ya del martes 12 de noviembre a la Ciudad de México. En fin, insisto, lo que hay que defender es el derecho de los pueblos latinoamericanos a definir sus gobiernos bajo las reglas constitucionales, el derecho de asilo que ha aplicado y que ha aplicado México para todo tipo de gobiernos y de gobernantes que han sido víctimas de golpes de Estado, de azonadas militares, de amenazas a su integridad, y tercero, que en América Latina algo está sucediendo ya muy interesante y muy importante, y esto lo marca también la liberación de Lula en Brasil, el país más grande de América Latina, el más poblado, que además está representando oxígeno puro para quienes vieron esta venganza terrible de el poder judicial y de la élite política y económica de Brasil en contra de Lula. En fin, muchas gracias por sus comentarios, compártanlo, nos vemos el día de mañana, y les mando un abrazo. Buenas noches.